Ahora mostraremos el mecanismo de reacción de adición nucleofílica que se lleva a cabo en el ácido carboxílico mediante el uso de hidruros, específicamente con el hidruro de litio y aluminio en exceso, y posteriormente con adición de agua para formar un alcohol primario. Primero, debemos identificar en el ácido carboxílico las densidades de carga de cada átomo. Por ejemplo, sabemos que la electronegatividad del oxígeno es mayor que la del carbono, por lo tanto, el oxígeno tendrá densidad negativa y el carbono positiva. Esto permite que el carbono actúe como electrófilo, así obtendrá los electrones del enlace que hay entre el aluminio e el hidrógeno. Al ser añadido el hidrógeno al carbono, harán que se desplacen los electrones del doble enlace al oxígeno, dándole una carga formal de menos uno al oxígeno, por lo que medio se estabiliza con la parte positiva del litio. Sin embargo, la molécula tiende a recuperar el doble enlace con el oxígeno y para que ello pase debe salir el OH, formando así un aldeído. Se sabe que el hidruro de litio y aluminio se encuentra en exceso, por lo que vuelve a reaccionar con el aldeído, sigue en el procedimiento anterior. Por último, para terminar la reacción, se necesita agua acidulada o un ácido que permite neutralizar el oxígeno y generar el alcohol primario, terminando con la reacción.